Recuerda que si algún juego de los que ves en mis vídeos te gusta, entra en Eneva y cómpratelo. Es donde más barato lo vas a conseguir y por supuesto tienen todo tipo de juegos y ofertas todos los meses. Así que echa un vistazo. Abajo te dejo un enlace con mi link. Disfruta del vídeo. Muy buenas gente, soy Repenante y hoy os traigo 10 consejazos para que cuando salga Baldur's Gate 3 no te pierdas y sepas muy bien lo que estás haciendo. Porque hay mucha gente que todavía no entiende muy bien de qué va este juego, se está levantando un montón de hype por él, va a ser un juegazo increíble, pero muchos no conocéis ni el mundo de Baldur's, ni el Baldur's 1, ni el 2. Por lo tanto voy a intentar ayudaros con esas preguntas que todos tenéis y además aconsejaros ciertas cosas que en el juego os van a venir muy, muy bien. Así que venga, vamos allá. Bien, número 1. Esto no es un consejo, pero sí que me lo pregunta tanta gente que es casi una respuesta a esas preguntas. Baldur's Gate 3 saldrá el día 3 de agosto. Posiblemente cuando estéis viendo este vídeo ya haya salido Baldur's. Dicho esto, como podéis ver, yo llevo 61 horas jugadas solo al Early Haces. Hace 3 años salió un Early Haces, se podía jugar. Yo me he obligado a no jugarlo mucho y aún así llevo 61 horas. Y creedme que podían ser muchas, muchas más. Pero es solamente un acto para probar el juego. ¿Es necesario haber jugado el 1 al 2? No, no es necesario. De hecho, no deberíais de estar preocupados por eso. Pero sí que es cierto que vas a entender ciertas cosas si has jugado el 1 al 2. Yo lo jugué hace ya casi 20 años a estos juegos. Son buenísimos, son la hostia. Siguen siendo juegos que a día de hoy, aunque se ven mal gráficamente en escritura y en desarrollo de personaje, historia y demás, son increíbles. Son mucho mejores que la gran mayoría de los que hay. Y este Baldur's Gate 3 se desarrolla 100 años después. Lo único que tenéis que saber, y por eso lo voy a meter como consejo, es que en el Baldur's Gate 1 eres un tío, que eres hijo creo que era de un herrero o algo así, en un pueblo llamado La Costa de la Espada, en el mundo de Faerun, que esto es, como ya sabéis, Dungeons & Dragons. Y han pasado cosas en el pueblo, te enteras un poco de la movida y tal. Y lo único que es interesante, y por lo tanto os lo voy a resumir lo más posible, es que la historia gira en torno a un dios, el dios del asesinato. En este mundo hay miles de dioses, hay cientos de dioses, hay un montón, ¿vale? Pues uno de ellos es el dios del asesinato, Baal. Y este tío, digamos que esparcido su semilla por todo el mundo. Con lo cual muchas veces nace gente con una parte de él, y se le llama los hijos de Baal. Y tú, el protagonista, eres uno de ellos. En esta vez, este Baldur's Gate no vas a ser uno de esos, de momento, que se sepa. Básicamente porque han pasado 100 años y porque eso ya, esa historia ya acaba en el 2, ¿de acuerdo? Y en el 1 y en el 2, pues te enteras de todo esto, y en el 2 sobre todo consigues vencer a un tío que se llama Irenicus, que te tenía atrapado y estaba haciendo pruebas contigo y tal, y luego te enfrentas en la expansión a un montón de hijos de Baal, y el que consiga vencer, por así decirlo, se convertirá en el dios del asesinato y resurgirá. Y tú puedes elegir si ser buenos, si ser malos, como ser el dios del asesinato, y varias cosas. El evento canónico es que el tío se retira y durante muchos años vive, creo que en Baldur's Gate, la ciudad, ¿de acuerdo? Se supone que a la salida de Baldur's Gate 3, ese tío ya está muerto, se supone, creo. Entonces, bueno, aún así habrá referencias, habrá cosas, pero no, gente, no hace falta haber jugado el 1 y el 2. Os aconsejo que os veáis un resumen mucho más amplio que el que yo os he dado, que son unos conceptos básicos para que entendáis de qué iba el 1 y el 2, ¿de acuerdo? Bien, número 2. Esto es un poco de información que os quería dar también para aportarle al vídeo que fuese más rico, más que consejo, y es que estamos posiblemente ante uno de los mejores juegos de la historia. Y ni me estoy aventurando demasiado ni estoy siendo remotamente exagerado. De verdad, o sea, lo de este juego no tiene límites ahora mismo. La ambición de este estudio, el Arian Studios, que para empezar, quien no lo conozca, son creadores de la saga Divinity. Divinity 2, por si no lo conocéis, es uno de los mejores juegos, precisamente también, de la historia en su género. Y estoy casi seguro que Baldur's Gate 3 le va a superar y se va a poner ahí arriba. Te puede gustar más Zelda, te puede gustar más, yo qué sé, el Final Fantasy, lo que tú quieras, pero que este juego es, actualmente, el mejor juego que ha salido este año en cuanto a lo que ha desarrollado, como tal, el Arian Studios, como concepto de lo que es un videojuego, es exagerado. Ahora bien, te puede gustar más uno u otro, como os digo, eso ya son temas subjetivos, pero lo que sí que os puedo asegurar es que en su género va a ser el mejor, sin duda. Y fíjate que hay algunos juegos por ahí llamados The Witcher, por ejemplo. Incluso puede que salga Starfield y nadie atienda a Baldur's Gate 3 por el nombre que tiene Starfield. Incluso puede que el GOTY se lo lleve Starfield, pero creedme que sería una tremenda injusticia, porque lo de este juego no tiene sentido. Os voy a dar algunos datos. Larian ha compartido ya que el juego va a tener 170 horas de cinemáticas. 170 horas de cinemáticas. ¿Sabéis lo que es eso? Mucha gente no ha entendido muy bien este concepto. Piensan que van a tener que comerse 170 horas de cinemáticas. No como tal. Quiero decir, es un juego de rol. Y por lo tanto, al ser un juego de rol, roleas. Y por lo tanto, decides. Y como hay una decisión que te aparta totalmente de la otra y te va a llevar por otro camino, un montón de horas de cinemáticas te las pierdes porque vas a otro sitio. Lo que quiero decir es, mediante tus elecciones va a ser imposible que completes 170 horas de cinemáticas en el juego. Ni siquiera creo que veas 40, 50 a lo mejor en tu primera partida. Yo creo que sí, por ahí andará la cosa. 40, 50, 60 de cinemáticas puede ser que te comas en la primera partida. Recordad que son cinemáticas de un juego de rol. No quiere decir que estés todo el rato viendo una cinemática, sino que en casi cualquier respuesta que tú des, va a haber una cinemática de un personaje haciendo voice acting, acting, y comentando, hablando, moviéndose, actuando. Una cinemática. ¿De acuerdo? Pues hay 170 horas. De hecho, el juego a pesar casi 200 gigas. Es una exageración. También, dos millones de palabras de diálogo. Dos millones de palabras de diálogo, según dicen ellos, es mucho más que El Señor de los Anillos. Esto es la trilogía entera. Tampoco vais a leer dos millones de libros de diálogo en una partida, no. Es imposible, ¿lo entendéis? Aún así, es increíble. Otro dato más que han arrojado hace poco. 17.000 finales posibles. A ver, no creo que haya 17.000 finales posibles, pero lo que sí es cierto es que llama la atención que sean tantos. Imagino que, por ciertos detalles, imagínate que uno es exactamente igual que el otro, pero tu personaje es tal y ha hecho una cosa mínimamente distinta. A lo mejor es por eso por lo que han dicho 17.000, porque cualquier cosa que cambie ya lo cuenta como un final distinto, pero en realidad sí que va a haber muchísimos finales alternativos, nuevos, distintos, pero 17.000 en total, según ellos. Es increíble. 600 hechizos y acciones. 600, gente. Recordad bien este nombre, o sea, este número. 600. 600, ¿sabéis lo que son 600 hechizos y acciones distintas? O sea, poder saltar, poder empujar, poder escupir, poder mearte en un tío para luego lanzarle un puto hechizo de rayo y que el tío esté mojado. O sea, os va a explotar el cerebro con este juego. 600. Va a tener 12 clases y 46 subclases. Y han dicho ya que esto lo van a expandir, que quieren seguir trabajando en clases y subclases porque el mundo de Dungeons & Dragons, que ya sabéis que se basa en la quinta edición, tienen muchísimas clases. O sea, que lo que va a ser este juego es increíblemente abrumador y gigante. Estamos ante uno de los mejores juegos de la historia. Sin lugar a dudas, espero que lo pilléis. Ese es mi consejo, comprad el juego. Ahora ya vamos con los consejos ya dentro del juego como tal. Bien, tercer consejo y este sí que es para el juego ya, para que le deis cañita y sepáis lo que estáis haciendo. Vais a tener unos 10 compañeros. Los compañeros son muy importantes en este juego. Son prácticamente protagonistas igual que tú. Así que darle una gran importancia a estos compañeros porque pueden ser grandes aliados vuestros, grandes enemigos si los tratáis mal. Aquí ya podéis decir lo que queráis, no lo hacéis bien ni mal. O sea, que quede claro, si quieres matar a un compañero porque estás en desacuerdo con él, ten en cuenta que estás roleando. Y por lo tanto, tu personaje, si es bueno y el otro es malo, o al revés, puede que haya un conflicto directo y eso ocurra. No pasa nada. Pero que sepáis que cada uno de ellos tiene una historia que contaros muy importante. 6 de ellos, de los 10, son como más protagonistas que los demás. Y vais a tener a Will, a Gale, a Laecel, a Starion, Shadowherr, Karlach, Halsing, que era el druida, Yajira, Minsk y Minzara. Muchos de ellos, si habéis jugado a Baldur's Gate 1 o 2, los conoceréis porque hay dos que se les conoce. ¿De acuerdo? Dos, incluso tres, creo. Bien, pero la gran mayoría, los 6 principales, que son Will, Gale, Karlach, Laecel, Astarion y Shadowher, son personajes muy, muy importantes con una trama muy desarrollada. Bien, a la hora de haceros el personaje, os va a salir para elegir si queréis haceros un personaje vuestro o seguir una historia de uno de ellos. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es la importancia? Si coges uno de los compañeros, vas a vivir la historia desde su perspectiva. En primera persona, por así decirlo. Si coges otro personaje, vas a ir viendo cómo ocurren los hechos y podrás apoyarle, ayudarle o tal. ¿Me entendéis? Entonces, si juegas, por ejemplo, con Astarion, que es un vampiro alto elfo, vas a vivir la historia de quién lo convirtió, la relación que tiene con su señor, etcétera, etcétera, en vampiro. Sin embargo, si coges un personaje hecho por ti, vas a verlo todo en tercera persona y vas a ver lo que está ocurriendo y vas a poder ayudarle. Pero en el caso de Astarion, decides tú sobre él totalmente todo. ¿De acuerdo? Porque lo estás jugando. Mi consejo es que os hagáis un personaje normal y corriente primero y veáis las historias desde fuera y luego si queréis vivir alguna de ellas en primera persona, pues os cogéis ese personaje y os hacéis una partida nueva. Pero mi consejo es que aglutinéis el grupo que os gusta y vayáis haciendo las historias de todos ellos y sacáis romances y sacáis de todo con ellos o matarlos o lo que os dé la gana. Y luego también hay una cosa importante. Han sacado como un personaje que se llama The Dark Urge que va a ser, no un companion, pero sí que va a ser como un inicio, un origen vuestro que está relacionado con el origen de Baldur's Gate 1 y 2. Eso han dicho. Va a ser como el canon para ellos, ¿vale? Así que si lo que queréis ir full, tema de canon, de que la historia esté totalmente relacionada con Baldur's Gate 1 y 2, The Dark Urge es el personaje que debéis de coger, ¿vale? No es un personaje hecho, sino que es como un origen que tú eliges, te haces la clase que quieras, te haces no sé qué, pero sabes que eres ese tío, ¿vale? El The Dark Urge. Así que consejo. Mi primer consejo real es que os hagáis o ese personaje o uno normal y corriente hecho por vosotros y viváis las historias y todos los de los compañeros desde una vista neutral y veáis lo que va ocurriendo. Luego, si queréis vivir alguno de esas historias en primera persona, pues lo creáis con una partida nueva que eso es lo que hace altamente rejugable al juego. Bien, seguimos. Estáis jugando a Baldur's Gate 3, por lo tanto, estáis jugando a Dungeons & Dragons 5ª edición, por lo tanto, tenéis un montón de razas y un montón de clases y cada una de ellas tiene ciertas estadísticas. ¿Qué raza hacerme? ¿Para qué clase? Bien, esto Larian lo ha cambiado un poco y no ha seguido a rajatabla lo que vienen siendo las reglas de Dungeons & Dragons. Como ya sabéis, cada raza tiene una serie de estadísticas y también una serie de raciales, ¿vale? Por ejemplo, un orco, ¿vale? Un half-orc, mitad orco, o medio orco, como lo queráis llamar, tendrá más fuerza, por ejemplo, que, yo que sé, que un alto elfo. ¿Entendéis? Un elfo de los bosques tiene destreza, por lo tanto, es perfecto para un arquero. Bien, esto lo ha cambiado Larian y ha quitado ese puntito. Racial lo ha quitado. Vas a tener el que tu clase necesita. Digamos que, si te haces un draw y te haces paladín, tu clase tendrá fuerza y carisma, que es lo que necesitan los paladines, ¿vale? Esto no le ha gustado mucho a mucha gente, pero Larian lo que quiere es que te puedas hacer cualquier personaje en cualquier clase. Lo que sí sigue estando, y esto es importante porque mucha gente se ha quejado, pero hay que tener en cuenta esto, es el tema racial. Quiero decir, hay personajes, por ejemplo, que tienen ciertas raciales. Los draw, por hablar de uno de ellos, son buenos viendo la oscuridad. Por lo tanto, si tú te haces un humano arquero o te haces un draw arquero, aunque los dos van a tener la misma estadística que es destreza por ser arquero, porque así lo ha hecho Larian, el draw arquero va a ser mejor que el humano. ¿Por qué? Porque el draw arquero tiene, por ejemplo, cosas como ver en la oscuridad. Y cuando tú estés en un entorno oscuro, el draw ve en la oscuridad y, por lo tanto, tiene mejor visión, por lo tanto, mejor puntería. No sé si me estáis entendiendo. Así que, más que el tema de estadísticas, de más uno fuerza, más uno carisma, más uno inteligencia, más uno no sé qué, fijaros bien en qué tiene de cualidades raciales cada clase, cada raza, perdón, para haceros ciertas clases. Es simplemente el consejo. Por ejemplo, un arquero, yo siempre, o un mago, le pondría con alguien que tuviese visión en la oscuridad, porque si no, no vais a tener buena puntería cuando estéis en una cueva o cuando sea de noche, etcétera. Así que eso es un consejo importante que creo que tenéis que tener en cuenta. Bien, vamos con las clases. Creo que esto os va a importar mucho, así que os cuento. Hay un total de 12 clases y tenemos 46 subclases. Dentro de cada clase va a haber ciertas subclases. Por ejemplo, os leo directamente. Si te haces un rogue, un pícaro, en el pícaro vas a poder ser Thief, Ladrón, Arcane, Trickster, que no sé cómo traducirlo, y Asesino. ¿Vale? Esos son tres subclases dentro del propio rogue, del propio pícaro. Entonces, en el momento en el que tú vayas avanzando en el juego, en cierto nivel, dependiendo de cada clase, recordad que de Agents and Dragons, vas a poder elegir la clase, la subclase, más bien dicho, ¿vale? Entonces, tenedlo muy en cuenta. Y además, que sepáis que Larian ha metido subclases. Así que, sed libres de experimentar porque os vais a poder hacer, por ejemplo, un paladín y luego ese paladín puede ser paladín venganza, que es una de las subclases, y después, a nivel 5, por ejemplo, coger un punto de, pues, ladrón, como estábamos comentando, pícaro, ladrón, y te has hecho un paladín, pícaro, paladín venganza, pícaro, ladrón, y ya está. O sea, puedes jugar con eso, así que experimenta lo que quieras y ten en cuenta que te puedes hacer una clase, vamos, o sea, la hostia de combinarla con un montón de cosas. Además, han quitado el requisito para ser ciertas clases, porque antes, si tú eras un mago, por ejemplo, la mayoría de las veces no podía ser guerrero o no podía ser arquero, o sea, perdón, bueno, arquero o bárbaro, porque necesita fuerza o destreza, el mago es inteligencia. Pues había una estadística que te decía no puedes porque tienes que llegar a tanto de destreza o tanto de fuerza, eso lo han eliminado, por lo tanto, ahora un mago sí que va a poder ser un bárbaro, por ejemplo, si le quieres poner niveles. No digo que funcione, gente, pero que puedes, puedes, ¿vale? Así que experimentad, hacernos la clase que os dé la gana y demás, porque ahora el siguiente consejo es muy importante para el tema de las clases. Bien, siguiente consejo y este es importante, como os digo, para el tema de las clases porque hemos estado hablando de los compañeros, pues ahora os voy a comentar algo importante. Los compañeros, a diferencia de Divinity, no van a poder ser de inicio lo que vosotros queráis. Quiero decir, si tú coges, por ejemplo, de compañero a Astarion, sabes que Astarion va a ser un rogue, o sea, pícaro, alto elfo y un vampiro, ¿vale? Porque eso no es una clase, pero es una cualidad, ¿no? Sadduher va a ser un clérigo, la Ezel va a ser un fighter, Gale es un mago, Will es un brujo, ¿vale? Karlach es una barbarian, una bárbara, por lo tanto, tienes que tener muy en cuenta eso. Larian en principio dijo que no iba a tocar el tema de las clases y que no iba a ser como en Divinity, pero al final han reculado y van a poner un tema de es que vas a poder ver a un tío en tu base al principio del juego, ¿vale? Un poquito más adelante, cuando lo rescates, que se llama Mustio, vais a encontrar unas catacumbas, así al menos era en el Baldur's Gate 3, en el Early Haces, y si liberas a ese tío, ese tío va a ir a tu campamento, y es como un señor no muerto, un poco raro, ¿vale? Hablas con ese tío y puedes hacer que una clase tuya sea, un compañero tuyo sea otra clase. Imagínate que tú, por ejemplo, eres paladín venganza y necesitas, yo que sé, otro personaje porque llevas a Minzara en tu equipo y Minzara es también paladín venganza, ¿me entendéis? Llevar dos paladines venganza es tontería, pero a ti te gusta el personaje de Minzara como compañera, por lo tanto, no quieres eliminar a ella del grupo y poner a otro que te venga mejor, quieres llevar a Minzara. Bien, pues hablas con este tío y te va a dar la posibilidad de cambiar a Minzara de clase y hacerle otra clase. Y aquí viene lo importante y el consejo que os voy a dar. El problema es que a Minzara se le va a tratar siempre como si fuese una paladín. Siempre. El juego va a tratar y su historia gira en torno a eso. Por ejemplo, no tiene sentido la historia, yo que he jugado al juego os puedo asegurar que no tiene sentido la historia de Shadowherr, por ejemplo, sin ser clérigo o la historia de Gale sin ser mago porque su historia está muy basada a su clase. Entonces, vais a poder cambiar la clase de los personajes dentro del juego pagando a un tío que se llama Mustio pero no os lo aconsejo porque va a ser muy raro que veáis a un, yo que sé, a Gale siendo, por ejemplo, Fighter, campeón, ahí pegando hostias con la espada de mano y tal y en realidad que lo tratan todo el rato como si fuese un mago o cuando hablas con un NPC que te salte el diálogo de mago porque tienes a Gale en el equipo y por lo tanto puede hablar él y puede decir eso porque él es mago y sabe de lo que está hablando, ¿me entendéis? Mi consejo es que en la primera partida no toquéis las clases y que os hagáis un personaje alrededor de las clases que ya existen en el juego y de los compañeros por ejemplo yo que voy a llevar a Shadowher que es clérigo voy a llevar a Carlach que es bárbaro y voy a llevar a Minzara que es paladín no me voy a hacer ninguna de esas tres clases me voy a hacer seguramente un monje o algo así para combinar de hecho monje es una gran clase para hacerlos al principio del juego porque ninguno de vuestros compañeros tiene monje casi todas las clases menos monje creo de hecho os voy a decir por si os sirve ayuda Quill es brujo Gale es mago La Ezel es Fighter Guerrera Shadowher es clérigo Astarion es pícaro luego tenéis a Minz que va a ser explorador Minzara que va a ser paladín venganza tenéis a Halsing que va a ser druida y tenéis a Yaira que también va a ser druida así que esas son las clases que hay como compañeros vuelvo a repetir la podéis cambiar no os lo aconsejo por lo menos en la primera partida no porque va a ser raro tratar con ellos y ver su historia y los diálogos de los NPCs a ellos y todo el tipo de cosas que vas a tener y como te tratan como si fuese un mago pero en realidad lo has hecho guerrero ¿me entendéis lo que os quiero decir? así que mi consejo es que no lo hagáis haced lo que os dé la gana pero bueno que sepáis que los podéis cambiar que eso está muy bien yo creo que por una segunda partida está más hecho para eso ¿no? por una segunda o tercera partida en el que tú ya te conoces la historia lo que quieres es usar el personaje que te vengan bien y pasártelo en ciertas dificultades y montarte un equipo súper súper clean ¿me entendéis? pues eso y bien ahora vamos con consejos que son más útiles dentro del juego ya consejos del juego como tal lo que os he dado hasta ahora eran consejos un poquito bueno de cosas nociones del Valdur's historia no sé qué cositas que puedes hacer pero ahora sí que os voy a dar consejos dentro del juego para que juguéis lo mejor posible lo primero y más importante de todo aunque esto hay que cogerlo con pinzas ¿vale? guarda y carga partida ponte en F5 por ejemplo y luego en F6 aunque yo no me gusta ponerlos juntos por si hago mis clics sin querer ponte el guardado rápido y el cargado rápido yo normalmente lo tengo en F5 F8 F5 guardado rápido F8 cargado rápido ¿por qué? pues porque es un juego que tiene millones de decisiones millones de momentos cosas que tienes que hacer y puedes darle a F5 para guardar rápido antes de un combate por ejemplo para probar un combate imagínate que hay un bicho que tiene mucho nivel que te va a reventar y no sabes no estás seguro si puedes vencerle pues hombre echarle un combate y darle a F5 antes pues está bien porque luego ves que te ha reventado cargas rápido y ya está pero atentos no abuséis de esto porque al fin y al cabo es un juego de rol y por lo tanto deberíais asumir las consecuencias siempre que la caguéis no hablo de combates porque en combates bueno hacer tries da igual pero sí que hablo de cuando decides una decisión o decides otra hay mucha gente que por ejemplo lo que hacen estos juegos cada uno que juega como quiera obvio es ve la decisión carga partida escoge otra ve la decisión carga partida escoge otra ve la decisión carga partida escoge otra y así hasta que ve una que le guste o piensa que esa es la mejor no deberíais de jugar así al fin y al cabo es un juego de rol se hace esto un poco pues para verlo todo y tal pero realmente es como un poco guarro lo entendéis a la hora de jugar deberías de asumir tus consecuencias y si has elegido algo pues ver ese camino y quedarte con él es lo que hay si no qué sentido tiene que hagan un juego así aunque ya os digo cada uno juega como quiere esto normalmente los jugadores de este tipo de juegos no lo hacen pero sí que hay gente que bueno le mola más lo de ir cargando y guardando todo el rato y viendo yo por ejemplo no lo voy a hacer a mí me gusta más guardar y cargar partidas si hay algún combate alguna cosa curiosa algo que crea que no puedo dar pues igual sí que lo uso en ese determinado momento o si ha habido una cagada monumental de que se me ha muerto un compañero deberíais de usarlo no vas a dejar que un compañero tuyo muera para todo el resto de la partida por una cagada a lo mejor pero sí que es cierto que la mayoría de situaciones deberíais de afrontarlas así que bueno guarda y carga partida mucho pero úsalo bien bien este consejo es muy importante y es que registréis a fondo cada escenario al que vais miradlo muy bien tenéis un ratón que va a ir dando vueltas alrededor del escenario con lo cual podéis hacer zoom y toquetearlo todo fijaros en el ratón porque muchas veces cambia de aspecto rependiendo de por donde está pasando porque a lo mejor te has pasado algo que está oculto por ejemplo hay cofres ocultos debajo de la tierra pero hasta que no le das con el ratón a ese hueco montón de arena que no has visto pero si pasas el ratón por encima a lo mejor sí o por ejemplo si un personaje tuyo tiene percepción que es algo que os aconsejo que también os pongáis todos los personajes tienen percepción pero los que tienen la percepción de la estadística más alta pues evidentemente a la hora de entrar en una sala por ejemplo imaginaros que hay un botón en una casilla en el suelo que activa una trampa todos tus personajes van a hacer una tirada de percepción el que tenga la percepción más alta puede que lo consiga puede salirte éxito fallo no sé qué así que ten mucho cuidado por donde vas que pisas que ves busca todo registra los cadáveres que has matado los cadáveres que no has matado porque hay cadáveres de todo tipo de gente que hubo peleas ahí o lo que sea todo lo puedes registrar ¿por qué? porque este juego está lleno y cuando digo lleno es literalmente lleno a cada paso a cada escenario de miles de secretos vas a alucinar lleva una pala contigo ¿para qué son las palas? las palas son para acabar y cuando encuentres un montón de arena algo raro una X en el suelo o un no sé qué alguien que ha escogido un tesoro una cosilla que no se ve bien lleva una pala porque podrás cavar con ella registra todo gente absolutamente todo y luego lo más importante tienes cuatro personajes con esos cuatro personajes tienes peso no lleves todo con tu personaje llévalo todo repartido entre varios personajes para que puedas llevar cada vez más objetos y todo lo que registras aunque veas que son cosas que no te valen como por ejemplo armaduras de cuero espadas random por ahí dagas no sé qué copas de vino lo que sea cualquier cosa todo eso lo puedes vender a un vendedor los vendedores son muy importantes al principio no vas a tener muchos pero irás desbloqueando cada vez más y los vendedores vas a poder vender toda esa mierda los vendedores tienen un límite de dinero y cuando les vendas todo se quedan sin dinero pero si haces un descanso o pasan algunos días o subes de nivel podrás volver a venderles ítems así que localiza bien donde están los vendedores y de vez en cuando vete y véndele toda la mierda que has cogido el dinero es importante tendrás que comprar hechizos pociones scroll de resurrección un montón de cosas así que lo he dicho registra absolutamente todo busca secretos y coge todo 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 como si tuvieses el síndrome de diógenes y lo vendes todo ahora vamos a hablar del combate como tal hay varias cosas que debéis de tener en cuenta y este consejo puede que sea muy largo pero prefiero englobarlo todo dentro del propio consejo en vez de darte 5 consejos iguales así que atento punto número 1 aprovecha muy bien todo el escenario pero absolutamente todo este juego es increíblemente interactivo lo que significa que si tú estás en un tejado y el enemigo también está en un tejado puedes o por ejemplo tú estás abajo y el enemigo está en un tejado puedes intentar subir con una escalera puedes intentar pegar un salto y subir puedes intentar hacer muchas cosas pero acercarte a él y una vez te acerques a él puedes empujarlo al suelo al empujarlo tienes varias opciones le empujas el tío cae y se hace daño o si apuntas bien podrías empujarlo incluso debajo de algo que le haga daño o otros compañeros que cuando caiga él se haga daño y sus compañeros también así que usa todo el escenario toma la altura la altura te da ventaja en las tiradas de daño de sobre todo proyectiles magia no sé qué al tener la altura tienes más perspectiva tienes más visión tienes más todo de lo que ves en el campo de batalla por ejemplo si llevas un arco o si llevas un mago podrás acertar mucho más no es lo mismo tirar un hechizo desde suelo plano que desde una altura cuando el enemigo está abajo tendrás mucho más acierto así que usa el escenario en todo momento para la altura para ver dónde están los enemigos para ver si puedes empujarlos para obtener mejoras estratégicas como por ejemplo imagínate que hay una zona llena de ácido y puedes yo que sé empujarlos ahí o imagínate que hay zonas con agua y puedes lanzar hechizos de electrocución ahí miles de cosas mira bien el escenario mira dónde peleas la mayoría de combates si usas el escenario te van a ser mil veces más fáciles y va a ser muy 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 poderoso las reacciones que puedes encadenar e interacciones dentro del escenario así que registra muy bien el entorno que te rodea porque en este juego puedes interactuar absolutamente con todo incluso mira a ver si hay cosas como por ejemplo barriles con ácido barriles con agua barriles con alquitrán o lo que sea para llevarlos dentro de tu inventario que los puedes guardar te aconsejo que lo hagas con personajes con mucha fuerza porque ocupa mucho y además tienen que tener fuerza para moverlo y luego los puedes sacar en combate por ejemplo sacas un barril de aceite y luego con el mago lo pones encima de un enemigo te vas y con un mago metes una bola de fuego y toda esa zona se llena de fuego y luego encima con el tío que llevas el barril que seguramente sea el guerrero porque es el que tiene más fuerza te puedes acercar a ese fuego que has generado mojar la espada dentro del charco de fuego y sacar una espada llameante que tiene tu daño más daño a fuego todo ese tipo de cosas puedes hacer en el Valdur así que mira bien lo que estás haciendo fíjate bien si estás a la sombra fíjate bien si estás en plena luz del día fíjate bien si el enemigo está a la sombra fíjate bien si el enemigo está a plena luz del día fíjate bien con quién golpeas y a quién porque si el enemigo está escondido en la oscuridad y llevas un elfo te rentará más pegarle con el elfo porque tiene visión en la oscuridad que con un humano que puede que falle todo ese tipo de cosas es Valdur's Gate así que tenéis una cantidad de cosas que ver increíble tened en cuenta que todo es un sistema de ventajas y desventajas y tienes que tenerlo muy muy en cuenta también el tema de los dados recordad que cada tirada de daño que haces son unos dados que tiras mira bien las ventajas que tienes al golpear a cada enemigo registra e inspecciona a cada enemigo antes de golpearlo porque los enemigos tienen una barra muy grande una hoja más bien dicho muy grande de resistencias con lo cual esas resistencias deberías de ver que le entra mejor de daño porque recordad que no solo es magia elemental lo que usas sino también cuando tú llevas una espada tu daño es cortante cuando llevas una daga tu daño es punzante cuando llevas un martillo tu daño es crushing que no sé cómo se dice en español ahora mismo aplastante entonces recordad todo ese tipo de cosas inspeccionar todo mirar bien los escenarios interactuar con todo gente esto es Valdur's Gate 3 es el juego más inmenso posiblemente jamás hecho a nivel de combate así que todo está a vuestra disposición no os quedéis solo en la base que es pegar y recibir golpes no podéis hacer miles de cosas por dios usadlo y bien último y posiblemente el más importante de los consejos usa el campamento muy bien tienes un campamento dentro del juego a lo Dragon Age no sé si habéis jugado pero es algo parecido ese campamento es tu zona segura ¿vale? no siempre pero es tu zona segura ya veréis por qué y allí vais a poder hacer muchas cosas sobre todo lo más importante es que ahí puedes dormir sobre todo lo más importante es que ahí puedes guardar todo lo más importante también es que puedes comer puedes guardar todas las comidas y bebidas allí y luego hacer un festín con tus compañeros comer, beber bien estar bien alimentado y demás todos los NPCs que sean afines a ti o que tengan algún tipo de amistad o lo que sea o que vayas forjando amistades por el camino irán a ese campamento muchas veces con lo cual lo podrás ver allí por ejemplo el que os dije de Mustio que es ese como no muerto que va a conseguir que tus personajes cambien de clase cuando tú quieras lo vas a tener allí en cuanto lo despiertes por ejemplo vas a tener a todos tus compañeros por lo tanto algo que es muy importante es que todos tus compañeros están allí por lo tanto puedes hablar con ellos y decir tú quédate aquí y tú vente conmigo imagínate os voy a poner un ejemplo pasa una misión en la que hay alguien que quiere asesinar a un tío pero hay otro que esa misión de asesinar a un tío no le hace gracia porque a él no le gusta ir asesinando gente pues deja a ese tío que no le hace gracia en el campamento y así no se enterará de que habéis ido asesinar a alguien que hace feliz a otro de tus compañeros lo entendéis por una misión de venganza lo que sea entonces gestiona bien eso porque puede pasar que dos compañeros no puedan estar juntos porque vais a hacer algo que a uno no le gusta o que no le sienta bien o que a lo mejor el tío que quiere asesinar es amigo de él vete a saber así que gestiona bien el campamento este juego no tiene el típico sistema de maná acciones energía no este juego gente el sistema suyo es precisamente de unos juequecitos de habilidades acciones etcétera y puedes usar una cantidad de hechizos al día por ejemplo habrá hechizos que solo puedas usar dos al día hechizos muy potentes que curan entero a un grupo o una resurrección al día con un clérigo cosas así bien pues para eso tienes que descansar y el campamento te ofrece descansos largos hay descansos cortos que puedes hacer dos al día y un descanso largo que hará que pase el día y has descansado el descanso largo en el campamento es mucho mejor porque puedes comer y puedes hacer un montón de cosas necesitas una cama etcétera un descanso corto es simplemente que te paras con el grupo a descansar por lo tanto si haces un descanso corto a veces vas a ganar cierto tipo de huecos de habilidades pero si haces un descanso largo lo ganas todo ¿vale? así que siempre es recomendable ir descansando y por lo tanto usar ese campamento como tal y no sé puedes usar miles de cosas en el campamento dejar tus objetos allí puedes dejar un montón de objetos que has conseguido y que tú el vendedor al que vas ya no tiene dinero pues lo dejas ahí haces un descanso luego lo ves a coger y lo llevas al vendedor puedes usarlo pues eso para desarrollar sobre todo un montón de diálogos van a tener siempre una cosita en la cabeza que quieren hablar contigo en el momento en el que veas ese símbolo de admiración habla con ellos puedes hablar con ellos en el campamento es bastante más sencillo también puedes hacer los romances allí o no lo que tú quieras pero sí utilizarle el campamento es muy muy importante y nada más creo que os servirá de ayuda para todos aquellos que queráis jugar al Baldur's Gate podríamos hablar de mil cosas de los datos los tipos de daño deja el pícaro fuera de combate siempre para poder entrar y sorprender podríamos hablar de mil cosas este juego tiene una infinidad de cosas pero no es imposible podría hacer un top 50 consejos pero voy a hacer uno de 10 y voy a intentar daros los detalles más simples posibles para que empezáis bien y lo demás lo descubráis jugando porque esto es un grandísimo juego no es broma cuando os digo que estáis ante posiblemente el mejor juego RPG de la historia disfrutadlo mucho dadle like y un besito para todos Gracias por ver el video.